Hola, me llamo José Manuel Sendín, soy abogado especializado en el ámbito del derecho de las nuevas tecnologías y actualmente pertenezco o trabajo en el despacho Systemius en Santiago Compostela y tengo bastante experiencia en el ámbito de las licencias de software, tanto analizando las mismas, auditándolas como redactándolas y a través de este curso pues intentaré explicaros qué es una licencia de software, qué tipo de licencias de software y su contenido más importante. Respecto a lo que tiene que entenderse por una licencia de software normalmente se puede definir la licencia de software como aquel contrato a través del cual una persona que es el titular de los derechos de explotación de un determinado software establece las condiciones por medio de los cuales otra u otras personas pueden acceder o usar ese software de acuerdo con las condiciones que el mismo establece. Los conceptos claves que se tienen que tener en cuenta en una licencia de software son por un lado la persona titular de los derechos de explotación que es el licenciante y por otra parte la persona que va a utilizar o acceder o tener derecho al uso de ese software que es el licenciatario. Hay que destacar que cuando nosotros decimos he comprado una licencia de software o tengo una licencia de software para utilizar una determinada materia en realidad no se estamos hablando desde el punto de vista jurídico de una manera incorrecta puesto que el software no se puede solo se puede vender una vez entonces lo que el licenciante te está haciendo es conceder una licencia de uso pero no te está vendiendo o transmitiendo la titularidad del software simplemente te autoriza a te concede te da el derecho al uso de ese software de acuerdo con las determinadas condiciones que si vienen establecidas en esa propia licencia. En el ámbito de las licencias de software es importante o tiene una influencia fundamental en relación con su contenido y las obligaciones derivadas de las mismas la filosofía a través del cual se ha desarrollado el software o el modelo de negocio de la empresa. En este sentido se establece una diferencia fundamental entre lo que se puede entender como los modelos de software libre y los modelos de software privativo. Dentro de la idea del modelo de software libre son aquellas empresas o aquellos software o aquellas licencias que se desarrollan respetando las cuatro libertades del software libre que es que todo usuario tiene derecho a utilizar el software de la manera que lo considera oportuna, tiene derecho a estudiarlo y por tanto tiene derecho a acceder al código fuente y por tanto llevar a cabo también las modificaciones que consideren oportunas y redistribuir esas versiones modificadas o la versión original sin haberlo modificado. Y por otra parte tenemos la versión del software privativo que es aquel modelo de negocio, aquella filosofía a través del cual el software se distribuye de manera cerrada de tal manera que el usuario no tiene derecho a acceder al código fuente por tanto no podrá modificarlo o hacer alteraciones o versiones modificadas y tampoco con carácter general se suele establecer la posibilidad de que pueda redistribuir ese software sino simplemente adquirir un derecho de uso de ese software en las condiciones que hemos pactado pero nada más es decir se establece un acotamiento de las facultades si lo vemos desde la perspectiva de las que nos conceden las licencias de software libre. Dentro del ámbito del mundo de las licencias de software libre hay que destacar que se ha producido una cierta escisión es una escisión puramente filosófica puesto que en el fondo se establecen las ideas fundamentales son las mismas si bien hay algunas modificaciones entre lo que se puede entender como software libre y open source. En este sentido los dos ejemplos paradigmáticos de una y otra sería por ejemplo en el ámbito del software libre digamos en sentido puro estricto es el amparado a través de la Free Software Foundation y el open source o el software de código abierto a través de la Open Source Initiative. Las licencias de software libre en sentido puro de la Free Software Foundation son las que respetan sí o sí en todo caso las cuatro libertades y además hay una serie de principios o decálogo que se establece o que se puede acceder a través de la propia página web de la Free Software Foundation y los de la Open Source Initiative aunque parten de esa misma idea establecen una serie de modificaciones una serie de modificaciones que dan lugar a que establezcan otras licencias. Digamos que las pautas o el ideario a través del cual se ha creado la Open Source Initiative derivan de la declaración de Debian, de las guidelines de Debian y a partir de ahí se han establecido una definición de lo que debe entenderse por licencias de código abierto y tiene que cumplir una serie de condiciones actualmente son 10 condiciones que se pueden consultar, esto lo podéis consultar en la propia página web de la Open Source Initiative. Si estamos pensando en utilizar licencias de software libre puro digamos en el sentido puro referiéndonos a la Free Software Foundation os recomiendo fundamentalmente que utilicéis la GPL, la GPL en su versión tercera o última en un momento en que vosotros tenéis que licenciar vuestro software es una licencia es una licencia bastante densa de entender, bastante compleja y que garantiza de una manera fundamental la conservación de ese software como software libre. La idea fundamental de la GPL es que cualquier software que esté licenciado bajo GPL no podrá nunca cerrarse, es decir, no podrá llevarse a cabo alguien que utilice un software que ha obtenido con licencia GPL, llevar a cabo modificaciones actualizables, posteriormente cambiarle la licencia a una licencia de carácter privativo. De manera excepcional la Free Software Foundation en ocasiones acepta que se incluya porciones o extractos de código que esté licenciado con licencias que pueden ser potencialmente incompatibles con la GPL o de software privativo atendiendo una finalidad concreta pero que habría que ver directamente con la Free Software Foundation. La característica fundamental de la GPL es que es incompatible con muchas licencias en el sentido de que pueden ir en contra de las ideas o los principios en las cuales se basa y por ello si vais a realizar un software en donde estéis utilizando porciones de software que estén con distintas licencias y el núcleo o el core de vuestro desarrollo se basa en software licenciado con GPL o que lo queréis licenciar vosotros después, con GPL tenéis que analizar las posibles incompatibilidades y esto existe una numeración de listas en la propia página web de la Free Software Foundation. Respecto a las licencias de software de carácter de open source pues tenéis una lista enorme en la página web de la open source initiative. En ambos casos os recomiendo que no creéis vuestra propia licencia sino que utilicéis alguna de las licencias que ya están publicadas y que ya se conocen y que son fiables. Si usáis la página web de la open source initiative hay un sello de garantía de las mismas. En el ámbito del software privativo pues establecerán las condiciones, es un contrato privado en donde vosotros decidís qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer con vuestro software. Es importante en el ámbito de las licencias si utilicéis una licencia ya publicada que tengas en cuenta el idioma. El idioma en que esté publicada es el idioma en que se va a aplicar e entender así por ejemplo y por tanto es importante. Y respecto al derecho anglosajón me refiero a él en el sentido de que muchas licencias se basan en el derecho anglosajón y por tanto aplicación en España o el derecho continental necesita algunas adaptaciones. Sin más esto es lo que entiendo que tenéis que tener en cuenta o saber como conceptos básicos de las licencias de software. Si estáis interesados en esta materia y queréis tener un conocimiento más profundo del ámbito de las licencias de software os invito a que puseis el enlace que se encuentra a mi izquierda y ahí tendréis un mayor conocimiento, podéis profundizar en esta materia. Un coro de salud.